No se puede decir que el Chapo esté en Durango, así lo expresó Soña Yadira de la Garza, titular de la Fiscalía General, quien dijo que esta corporación es respetuosa del trabajo que realiza la Secretaría de Marina. Sabemos de la presencia de ellos, sabemos que hubo algunas personas que se desplazaron de algún poblado de Tamazula hacia Cozalá, el Gobierno del Estado está trabajando su reincorporación hacia sus viviendas, a sus poblaciones. En este tema le comento que no se tenían sitiadas las poblaciones como tal, pero sin embargo la gente se encontraba incómoda con la presencia de la Marina, con los operativos, y ese es el motivo del desplazamiento, la gente podía entrar y salir de las poblaciones sin problema alguno, que eran objeto de revisión, bueno, como lo somos incluso nosotros en algunas ocasiones aquí en las ciudades por parte de las autoridades. Obviamente en los operativos le toma usted una foto a un elemento operativo, pues lo pone en riesgo, y si le están tomando fotos a los elementos operativos ellos no lo permiten. Sabemos la disciplina que hay en las Fuerzas Armadas, en la Marina y que por ese motivo también ellos son reservados. No quiere decir que porque no permitan tomar fotos realmente el lugar estaba sitiado o no. Claro, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Marina cuando nos lo requiera, aquí en el caso de la capital ya estamos colaborando, ha habido algunas puestas a disposición, ellos tienen comunicación permanente con la Fiscalía, sin embargo nosotros también respetamos la secrecía de las situaciones claves que ellos traigan de alguna investigación o algún blanco específico.